Arriba Luis Herrera Ahora sí tenemos que votar Con Luis Herrera Cantín que tiene que ganar Ya los ADECO no deben existir Porque con Luis Herrera no se puede competir Los venezolanos tenemos que apoyar A este hombre de leyes que debe gobernar Ahora sí todo se va a arreglar En el 78 Herrera va a triunfar Ahí viene el hombre del pueblo Campín será así hay que gritar Unidos llevaremos a Herrera a gobernar Los copellanos adelante estarán Llevando la victoria del Partido Social Los venezolanos tenemos que apoyar A este hombre de leyes que debe gobernar Ahora sí todo se va a arreglar En el 78 Herrera va a triunfar Los venezolanos tenemos que apoyar A este hombre de leyes que debe gobernar Ahora sí todo se va a arreglar En el 78 Herrera va a triunfar